En el estudio de Edville TV Estamos haciendo la producción del programa y bueno esta es la consola en el que siempre hacemos toda la parte del sonido estas son las gradas donde se sienta el público y aplaude y se divierte y aquí es donde ocurre la magia esta es la cámara de mi amigo chino y aquí es donde ocurre la magia entonces estas son como que las anotaciones de lo que voy a decir hoy del monólogo y este es el set, aquí es donde se sientan los invitados y bueno aquí es muy fino porque tengo unos tengo mi cuadro con O'Brien y casado con hijos también tengo algunas fotos aquí de Los imposibles, el matrimonio de Mónica bueno este fue el making of del primer día de grabación de la segunda temporada estuvo fino me divertí demasiado además que estrené un traje que creo que me queda muy bien y todo el mundo habló de mi corbata que fino bueno este fue el primer making of de la semana nos veremos la semana que viene vemos que inventamos aquí muchas gracias por venir, chao